Chavito, ¿no crees que estaba siendo hora de que me devuelvas mi algodón? El algodón lo rompió Kisco Oye, pero yo te lo empecé a ti, tú tienes que responder por él No, pero ¿por qué? Porque nomás te lo empecé un ratito, chavo Pero el tuyo lo rompió Kisco ¡Qué permiso! ¡Quítate! Me alegro mucho No, porque yo era sucia, la que se lo hizo fue a la cintena ¡Pero echaste a perder el algodón! ¡Para que quíate! ¡No se cambró, chavo! ¡No, yo me lo quería comer! ¡Para que quíate! ¡No, a ver si con tu cara no me lo puedo con él! ¡Silencio! Digo, ¿y ahora qué pasa? Kiko le embaró el algodón en la cara a la chilindrina. Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Digo, ¿quieres que te embarre el algodón en tu carota para que sepas lo que se siente? No, mejor le pregunto a la chilindrina. Si esto hay que sentirla en carne propia, ¿verdad, mi hijita? Para que se sienta como él. Mira, chavo, yo tengo el algodón y no te doy. No te apures, chavo, mira. Aquí traigo un peso. Sí. Vete a comprar un algodón. Sí.